Padres Organizados Padres Organizados es una agrupación a nivel nacional de padres y madres que bregan por la vuelta a la presencialidad de las clases. Cañada de Gómez empezó a gestar integrantes al movimiento y los mismos nos cuentan sobre su formación. Lo que es Padres Organizados existe ya a nivel país hace casi un año. Acá en Cañada de Gómez también hace del año pasado que grupos de papás, bueno, Carlos es uno de ellos, que han presentado cartas, se han presentado a distintos colegios, distintas instituciones, bregando por lo mismo en cuanto a las clases presenciales en la escuela, por el tema de que, bueno, las clases virtuales no han sido lo suficientemente eficientes. Y bueno, pero esto ya viene, nosotros ya venimos del año pasado. Se puede decir que ahora salió a la luz y que, bueno, nos alineamos un poquito a lo que es este mover a nivel país y provincia. Pero claramente nosotros hace el año pasado ya que grupos de padres están llevando a cabo distintas acciones, llevar cartas, hablar con los directivos de los colegios, instituciones, justamente por lo mismo y planteando esta problemática y esta preocupación que tenemos todos como papás. Bien, Carlos, le damos la palabra también a uno de los padres. Desde su posición, ¿qué análisis hace de lo que fue el transcurso de este ciclo lectivo 2020? Donde entendemos, en contexto sanitario, las clases de alguna manera tuvieron que realizarse en otro formato, se habla de virtualidades, pero bueno, desde su lugar, se han organizado y qué análisis hacen de todo lo que pasó. Bueno, evidentemente el sistema, digamos, no resultó bueno, no dio los resultados esperados. Todos sabíamos de que iba a ser complicado y difícil, pero bueno, creo que hoy la presencialidad es exigida por todos los padres, inclusive por organismos internacionales, por la Asociación de Pediatría Argentina. Todos los que científicamente trabajan y estudian la realidad de los niños, todos recomiendan la urgente vuelta a las aulas. Yo creo que en ese aspecto nosotros, como algunos padres del Colegio de San Antonio, teníamos esta inquietud ya desde el año pasado y bueno, ahora logramos canalizar en esta agrupación más amplia, digamos, lo que es esta necesidad de los niños que, bueno, nos plantea un desafío importante porque de tener un ciclo escolar nuevamente que no funcione como el del año pasado, prácticamente nuestros niños de primaria habrán perdido casi un tercio de la escolaridad y los de la secundaria casi el 40%. Es decir, estamos hablando de cifras que realmente asustan. Bien, Yamile, hablemos un poco de, bueno, la organización de ustedes. Carlos nos manifestó desde el Colegio San Antonio de Padua. ¿Cuántos padres, cuántas personas por ahí integran la agrupación y por ahí de qué colegios se hace mención? Sí, mira, cabe destacar que dentro del grupo, si bien es un grupo abierto en Face, también hay un grupo un poquito más chiquito en WhatsApp, en donde seremos 40 papás, pero donde ahí se va determinando qué pasos va a seguir. Pero quiero que quede claro que somos integrantes de todas las escuelas, de todas las instituciones, de los colegios, sin bandera partidaria, sin bandera religiosa. Es decir, el que quiere, yo creo que acá nos compete a toda la sociedad, no como papás. O sea, la preocupación es porque, bueno, uno lo ve a diario en los hijos. Y también valoramos el esfuerzo de los docentes, porque hay docentes realmente que se ha visto su esfuerzo, su empeño en que esto resulte, que no pasa tampoco un poco por ellos, ¿no? Sino por el sistema y por la nueva apertura del aula. Es decir, por eso todos los que nos hemos convocado fue por un solo objetivo, que es la educación, y bregar por eso, por el derecho que tienen todos nuestros hijos. Y no encontramos un motivo por el cual la escuela no esté abierta, porque todos tenemos conocimiento de que está todo abierto, todo. Está todo prácticamente en su normal funcionamiento, y toda la gente se mueve de provincia a provincia, de ciudad a ciudad. Localmente acá tampoco tenemos cifras que nos asusten. O sea, tuvimos también la oportunidad de hacérselo saber esto al jefe de la región quinta, a través de una carta que, bueno, se elevó al Ministerio de Santa Fe, esto en conjunto con todos los padres organizados de Santa Fe, donde charlábamos con él y le explicamos, bueno, a ver, un censo de niños de escuela, cómo están las escuelas, si están preparadas. Y todavía no es como que no hay nada claro, no hay un plan integral que encierre todo, obviamente, con el protocolo debido, con las opciones, digamos que, pero sí o sí, creo que a cada ciudadano, a cada uno de nosotros, tenemos que llevar la bandera de la educación, sea abuela, sea tío, o no tenga hijos como sociedad. Porque creo que la educación es lo que nos va a mantener como una sociedad realmente bien definida. Bien, Carlos, ¿qué expectativas tienen para lo que va a ser educación? A ver, teniendo en cuenta todas estas herramientas y todas estas estadísticas, lo que va a ser educación en este 2021. Yo creo que tenemos las mejores expectativas. Esto es un sentido, no solo de padres de Cañada de Gómez, sino de todo el país. Realmente sentimos que si no escolarizamos a nuestros hijos, le estamos quitando la principal herramienta de crecimiento y de poder aspirar a la mejor vida, que es la educación. Mientras no prioricemos este tema, me parece que vamos a estar en dificultades. Y hay, creo que un reclamo nacional que ya se está manifestando en varias provincias, inclusive en Cava también, donde han señalado que las clases van a comenzar en manera presencial. No tenemos que aflojar, que dejar de reclamar esto, porque es un derecho, te diría, esencial, elemental, de nuestros hijos y de la sociedad. Bien, bueno, queremos darle una palabra, nos parece importante, incluso agradecemos también que estén presentes. Padres organizados, pero bueno, también está el caso de un estudiante y de varios estudiantes seguramente presentes. Decinos tu nombre. Bueno, mi nombre es Jeremia Scrib, asisto al Colegio Nacional, tengo 16 años y sí, realmente esto no es solamente una lucha de padres, abuelos, tíos, lo que sea, es también la idea de que nosotros podamos tener una voz ante toda esta situación en la cual podamos hablar de que se nos arrebató un derecho a nosotros, un derecho el cual nos da libertad, el cual nos da el trato con la gente, que es lo más importante hoy en día para el desarrollo del adolescente, del chico, tanto primaria, secundaria. Y, o sea, uno se pone a pensar y es una locura tener que estar pasando por esto, cuando vemos que la mayoría de los países lo principal que se tiene en cuenta es la educación y ver que ponerle en un... en este país se están habilitando, sin decir nada malo, pero casinos, cines, los clubes, que tienen una gran aglomeración de gente y decir no estamos aptos para abrir una escuela para un salón para 15, 20 personas. Tener en cuenta que se están pidiendo cosas exageradas en cuanto a la vuelta, teniendo en cuenta que hay profesores que están pidiendo incluso más de lo que puede llegar a obtener un médico, que es una persona que realmente está corriendo el riesgo en su vida. Y es como arrebatar el derecho que tienen todos los jóvenes hoy en día, que es el estudio y el desarrollo no solo mental, sino también físico. Lo vemos también en una nota que yo había visto hace 3 o 4 días, que Argentina está en el ranking número 30 en su vida de peso en jóvenes. Que los niños están todo el día dentro de sus casas, que no tienen un gran... no tienen una gran... Cuestión de sociabilización e interacción. Cuestión de sociabilización para con los chicos de su edad, más chicos, más grandes, incluso con los profesores. Eso es lo que se busca. Se busca una vuelta a clases no solo para el estudio, sino también para salud mental. Jeremías, vos seguramente estuviste en contacto con más estudiantes, seguramente con tus cursos, con grupos de amigos. ¿Qué manifiestan ellos sobre lo que fue todo este año? Y por ahí lo que tiene que ver esta cuestión de educación, bien como vos decís, un derecho. Y realmente es todo un debate, porque hay gente, obviamente, que está, como yo, pidiendo la vuelta, pidiendo que se pueda volver a lo que realmente es normal. Y también hay gente que, desde el punto de vista de estar en su casa, enfrente de una computadora, lo ve mucho más fácil. Pero al armar ese debate, uno se da cuenta que son más las personas que necesitan volver a la normalidad, que están, llega incluso a notar que una persona está deprimida. Y las personas de nuestra edad necesitamos el trato con las personas. Necesitamos, no solo con los estudiantes, sino también con profesores. No es lo mismo tenerlos enfrente con una computadora, en la cual nos tenemos, ponerle que silenciar, en una clase de Zoom, que hacer la interacción en el momento. Es todo un tema. Los chicos, hoy en día, obviamente, con el recurso de la tecnología, podemos acceder a cualquier cosa, podemos completar todo lo que queramos con un simple clic. Pero realmente, lo que es estar con una persona enfrente, una persona al lado, hablar, escuchar el timbre del recreo, son cosas que no se pueden igualar el día de hoy.